¡Suscríbete al canal! Este es el primer video ya que nosotros asistimos a las dos noches de fiesta, que la verdad se pusieron súper bien. Así que aquí empezamos con la crónica del día viernes, que desde muy temprano la gente llegó al lugar. Y el primer padre, todo muy tranquilo, te lo recomiendo, está al 100%. Venga a la Salsa Ritmo y Son, todo muy bueno. Nueve años de éxito, nueve años recibiendo a las chicas guapas aquí en Salsa Ritmo y Son, gracias. Salsa Ritmo y Son se ha caracterizado por el buen ambiente y la excelente música Además del trato especial que recibe uno por parte de todo el personal Por eso este lugar se ha mantenido ya casi por una década Hoy nueve años de Salsa Ritmo y Son y tú has sido parte de esta historia ¿no? Si, dejé de venir para acá pero todo como siempre, todo chigón Felicidades porque siguen aquí nueve años después, todo sigue igual En cuanto llegamos, la gente ya estaba empezando a disfrutar de la buena música Y así era como se vivía la primera noche de aniversario de Salsa Ritmo y Son Los DJs de la noche empezaban con el ambiente de menos a más Y la gente dispuesta a bailarles todo tipo de música Disfrutando de esta noche ¿no? Claro, claro, está súper bien, gozando toda la noche hasta las 4 Un lugar recomendable en todos los aspectos ¿no? Ah claro, en todos los aspectos, bailar música, salsa, merengue, reggaeton, todo al 100 Para Javi, los meseros, Memo, 100, 100, 100 Claro, puede venir a disfrutar todos los días, viernes, sábado, se pone súper Así empezó la gente a bailar salsa Y después, para poner más ambiente, se puso algo de música electrónica Acompañada de unos buenos tequilas que se regalaron entre la gente Los tequilas se regalaron al por mayor y así poco a poco subía el tono de la fiesta ¿Cuántos quieren? Uno, caballero, excepción, ustedes Venga, ustedes, salen cuatro, vámonos, salen tres, fondo Una, dos, tres, hasta fondo, hasta fondo ¿Cómo ves? Nueve años de este lugar Muy bueno, soy cliente, pero muy bueno Y ya, a punto de darle al tequilita, dale, dale, dale Todo el mundo celebrando nueve años, alza ritmo y son Una felicitación para el personal Para todos, porque sí, nos atienden de maravilla Un buen lugar Se recomienda porque es un buen lugar, se la pasa súper padre Y también nos va a regalar una vueltecita, una vueltecita Ahí están, chicas preciosas, hoy en el noveno aniversario La música no paró de sonar y los diferentes ritmos Hacían que la gente se divirtiera al máximo Los dos niveles de este lugar estaban llenos de buen ambiente A la cuenta de tres, hasta fondo, señores Una, dos, tres, hasta fondo, salucida Número aniversario de Santa Ritmo y Tropella Venga Adelante a nuestro amigo Guchito también Vamos a invitarte ¿Cómo ves el ambiente? Muy padre, muy divertido ¿Qué tiene sueño? ¿Qué onda? No, no, no Oye, ¿cómo ves la música, el ambiente, la gente que viene a este lugar? Está muy divertido, muy padre Felicidades a todos Seguimos con el reventón en Salsa Ritmo y Sol Después de repartir tequila por todos lados, el showtime llegó Y al escenario de Salsa Ritmo y Sol llegaron los gogo dancers Para que así la gente se reventara y entretuviera la pupila por un buen rato ¡Venga! 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 Otra chica preciosa, ella es Guadalupe, ¿cómo estamos? Muy bien, divirtiéndonos muy bien Te vimos bien entradas con el stripper Claro que sí, estaba bien bueno ¿Cómo viste hoy el espectáculo, el ambiente, la música, todo en esta noche de aniversario? Muy bien, los felicito, feliz noveno aniversario Me prefiero verlos nuevamente con otro stripper muy bueno Los invito a que vengan a Salsa Ritmo y Sol, ¿por qué? Porque se pone muy bueno y siempre hay de lo mejor Así era como toda la gente disfrutaba del espectáculo visual Todos con el celular para captar el momento exacto La música de banda sonó ya casi para finalizar la fiesta Y la gente seguía pasándola de lo mejor Claro que sí, año con año apoyando siempre a Salsa Ritmo y Sol, el mejor lugar Una felicitación para Mem, para Gaby, para los meseros, para Sergio, para el DJ, super Claro que sí, siempre estaremos presentes, Salsa Ritmo y Sol, el mejor lugar La verdad, esta noche se la rifaron los dos DJs Tanto Charly que es el DJ residente, así como el buen Scorpio que fue el invitado de la noche Aquí a mi lado, el buen Scorpio que hoy te vemos aquí por primera vez ¿Cómo estamos? Muy bien mi misman, te vengo de invitado un ratito Apenas me invitaron el primer aniversario que vengo Siempre igual Vengo y la me está muy bien Muchísimas felicidades a Memo, Charly Toda la bandita que nos acompaña Muchos felicidades a todos de corazón Nueve años ya de pura Salsita Rica Aquí en el oriente sí, ya llevo como ocho años aquí dándole rezo con todo Es la primera vez que vengo pero muy chingón ¿Cómo ves Salsa Ritmo y Sol? De lo mejor cada ocho días estamos aquí Y es un super lugar para pasárnosla super bien Claro que sí, aquí todos los que venimos cada quince, cada ocho días aquí estamos presentes Siempre fieles a Salsa Para Memo, para Gaby, un año más y todo lo que es el personal Ok, los invitamos aquí a Salsa Ritmo y Sol Se pone bien padre Cada ocho días, viernes, sábado, nos vemos aquí Así culminaría esta noche de fiesta aquí en Salsa Ritmo y Sol Nueve años se dicen fácil Pero la verdad, nosotros hemos visto el trabajo que les ha costado mantenerse Como la única y verdadera opción acá en el oriente ¿Cómo ves hoy noveno aniversario Salsa Ritmo y Sol? Cien Como cada año Excelente Como cada año, como cada ocho días siempre el ambiente increíble Sí, siempre, super bien Una felicitación para el personal que está al cien Memo y Gaby, chingón Sin duda, este es el lugar por excelencia Y nosotros nos atrevemos a recomendarlo Ya que aquí uno se la pasa de lo mejor Preciosura aquí presente en este noveno aniversario Gracias, muchas gracias Oye, ¿cómo ves? Nueve años de este lugar Muy bien Este, es un lugar muy divertido Con muy, muy buen ambiente Y pues esperemos que sigan habiendo mucho más aniversarios Muy buen ambiente, muy buena música Muy buenas personas para bailar Nos está súper bueno el ambiente Muchas felicidades a Salsa Ritmo y Sol por este noveno aniversario Y que sigan cumpliendo muchos más Año con año Y aquí presente siempre Pues año con año como tú lo dices Aquí estamos En lo máximo, tú lo sabes Quiero mandar un saludo bien especial Felicidades a todos Y esperamos Diez años Once, doce Esperen el video de la noche del sábado Y corroboren ustedes lo bien que se pone este lugar No olviden suscribirse a nuestro canal Y si les gustó el video Regálenos un like Mixman Films se los agradece Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!